Cuando el amor se fue Dejando mi vida vacía Con el alma desgarrada Hecha trisas Cuando no me bastó Caminar por la vida Para borrar estas heridas Que lastima Y saber Que odio estos celos Que hay aquí Cuanto lamento Haber perdido Tus besos Amor Se marchó Cuando ya se agotó La paciencia mía Y estos labios destrozados De tristeza está Y saber Que odio Estos celos Estos celos Que hay aquí Cuanto lamento Haber perdido Haber perdido Tus besos Amor Quanto lamento Haber perdido tus besos amor Cuánto lamento Encontrarme sola sin tu amor Encontrarme sola sin tu amor